Amigos, con nosotros vino Pepi. ¿Qué onda? La Vagancia. Miren lo que nos trajo. Eso, directamente de París. No saben lo que pesa esto. Así lo pueden ver con detalle. Miren lo que es esto. Pero la parte más linda está atrás, me parece. ¿Sí? No la había visto. ¿De quién es? Amigos, el que lo conoce sabe. Se la firmó Leo esta porque se lo fuiste a llevar a él. Sí, se la llevó a él, boludo. Tengo un regalo para vos. También. No me lo mostré todavía. Tengo un regalo para vos porque, boludo, cuando nosotros nos conocimos, yo la verdad que venía mal en mi carrera. Después de eso, me fue mal también. Tuve dos seguidillas. De derrotas y estuve un momento muy choto y vos, boludo, apareciste y sos una figura y me bancaste igual. ¿Entendés? Y me tiraste para adelante, siempre con la mejor. Y yo digo, esas cosas recontravalen. Y más para una persona como soy yo y las personas que están en los malos momentos y te van a ganar en los malos momentos, para mí valen mucho más. Y tengo un regalo especial que para mí es especial, porque es más simbólico que otra cosa. Va a pasar a estar atrás acá en los recuerdos míos. Que son los más de la pelea, amigo. ¡Me estás jodiendo! Sí. Obvio, amigo. ¿En serio me decís? Sí, con eso salí campeón, papá. No, boludo. Ponés la piel de gallina, boludo. De una, amigo. Con esa traje es la gloria para Argentina. No, esto lo voy a poner ahí atrás. De una, amigo. No, muchas gracias. Amigo, no tenías por qué hacerlo. No, amigo. O sea, para mí... Yo te lo tenía que traer algo porque, como te digo, loco, vos me apoyaste en un momento choto y para un deportista que los comunicadores, más allá de las malas rachas, sigan hablando bien, es algo muy importante, ¿viste? Por lo general, al deportista cuando uno está yendo mal, suenan las críticas por todos lados, te bajan mal y después cuando vuelven las buenas, ¿entendés? Son todos amigos. ¡Bum! Y ahí es cuando yo resalto más a las personas que estuvieron en el mal momento, en las malas rachas y me hiciste a un montón de gente que no me conocía. Me empezó a conocer, gracias a vos, esa nota que tuvimos, boludo. Sí, boludo, fue uno de los mejores stream que tuvimos, siempre lo digo. Y un montón de gente me empezó a seguir por vos. Yo no te conocía, Pepi, y la verdad que me caíste súper bien por el stream del Momo. Así que nada, amigo, fue zarpado y nada. No, es un montón. Esto es un montón, hasta tiene la venda. Con este, este es el derechete que mandé a dormir al francés. Este es el que lo mandé. Al francés puto ese. Amigo, vos sabés que una de las cosas por las que yo quería hacer stream, y que es algo que no lo dije nunca hasta que no vinieras. Yo sabía que después de ganar ibas a vender algo. Yo me acuerdo que estábamos en casa, en la Casa de la Plata, y vos lo dijiste no convencido. Lo otro. Como, yo voy a salir campeón del mundo. Me acuerdo patente, ni miré el video. De hecho, yo no quise ni mirar el video, ni ver tu pelea hasta no verte a vos. Porque digo, yo me acuerdo que vos me lo dijiste, y digo, nunca había una persona que estaba tan segura de que lo iba a lograr. Perdiste dos peleas. No me olvido más que hubo una, que yo no sé nada de MMA, pero me acuerdo que fue un asco de pelea, porque el tipo te trabó toda la pelea. Ah, un hijo de puta. ¿Con quién fue esa? Con Román Dolice. Con un Georgiano. Con ese, con Dolice. Sí, esa pelea fue un garrón. Esa pelea yo dije que... El tipo en ningún momento la quiso pelear, o sea, fue como... Aparte amigo, estás en UFC, estás en el evento más grande del mundo de artes en Mercedes Mixtas, y loco, cagaste a trompada la concha de tu madre. ¿Para qué estás ahí? ¿Entendés? Para agarrarte toda la pelea. Encima ni siquiera me llevó al piso, ni siquiera tuvo una posición de dominio que vos digas, bueno, por lo menos el chabón lucha, me puso al piso y me dominó. No, me puso contra la reja, hizo una pelea re parca. Pero bueno, todas las cosas pasan por algo amigo. Hay veces que en los momentos chotos que nosotros pasamos, decís, loco, ¿por qué? ¿Por qué si... Es como que no me lo merezco. Si estoy haciendo... Me estoy forzando una banda para conseguirlo, y me va como el orto. ¿Por qué? ¿Entendés? En el momento de contar esa angustia... ¿Quieren ustedes? Porque me olvidé que están ustedes. ¿Quieren que les de vueltas enteras si ven en el stream? ¿Para ver? Ahí, ahí está. ¿Quieren tomar algo? Ah, Fernando Fruzzi. ¿Quieres tomar algo? Coca, spray, agua. Agua puede ser. Agarren lo que quieran de la heladera. No, amigo, yo cuando lo... Yo estaba re contento porque... Bueno, ya lo hemos hablado. Yo no es un deporte que sepa mucho, y digo que hay que tener muchos huevos para subirse ahí, y de hecho tengo mil preguntas para hacerte de eso, pero... Y más porque ahora empezaste a ver lo que es... Te pusiste lo que es la piel del peleador, porque vos ya empezaste a pelear, hiciste tu primera experiencia como peleador, y viste lo que es. La gente no tiene ni idea lo que el peleador pasa, por la cabeza, y en la preparación, y todo lo duro que es, boludo. Y bueno, eso que vos lo hayas hecho me encantó. Me encantó porque vivirlo es otra cosa más que verlo, viste. Totalmente. La experiencia no tiene nada que ver con lo que uno puede ver. Sí, está horrible, viste. Y yo ni me quiero imaginar lo que debe ser estar en una jaula, porque en el boxeo los guantes son más acolchados, estábamos con casco en esa pelea y demás, y en la jaula, boludo, estás solo. Es lo mismo que estar en un ring, pero estás solo. Pero ya, boludo, esto... Ponételo, mira, ponételo. Que te peguen con esto, es como decir... No sé, boludo, no te pegan, no hay nada. Mira, es... Ah, durísimo, viste. No, no, amigos, esto es lo mismo que no tener nada. O sea, te revienta... Ahí tenés, amigo. Te revienta, boludo. Muchas gracias. Te explota esto. Sí, te vuela. Pero bueno, lo hace divertido también. Yo no entiendo eso, amigos. Yo te puedo... No me imagino lo que debe ser... Bueno, ahora para mí vamos... ¿Querés que veamos la pelea? Dale, dale, dale. Sí, charlemos. Yo eso te iba a preguntar, más que nada con este tipo, porque yo veo hoy... Es como que el chabón no es como... ¿No está todo bien con el chabón, güey? No, o sea, sí. O sea, ya está. Pero el loco me mardió mucho por redes sociales, viste. Y yo no compré. Él quería hacer trash talk, viste. Y me empezaba a pelotudiar con Pepito, con que nosotros le habíamos ganado la copa y que iba a ser la revancha. Sí, sí, eso lo vi. Que me iba a caer a trompadas, que me iba a mandar a dormir. Sí, sí, todo eso. Yo vi todo. Yo vi todo el contexto. Bueno, hablamos. Nosotros hablábamos acerca de si yo iba a estar para verla. Bueno, y todo eso. Y después vi el contexto de todo y digo, pero uno no sabe qué pasa hasta que no conoce a las personas de cómo se toman el show. Claro. Que yo digo, Pepi no se lo está tomando mejor esto. O sea, digo, este tipo se está calentando de verdad. Igual lo que tengo que agradecer es que gracias a eso sacó lo mejor de mí. Porque yo lo quería matar al chabón. Lo quería matar literal. O sea, quería enterrarle una mano en el pecho y sacarle el corazón literal. Porque ya me tenían las pelotas llenas. Encima me había puesto... Yo estoy viviendo en Francia y me puso toda la gente en Francia en contra. ¿Entendés? ¿A vos vivías allá? Yo estoy viviendo allá, boludo. No sabía. En París. Todos los franceses barriándome, viste. Mandándome por privado. Y yo ya me las había remontado en un huevo. Ahora vas a ver la entrada, todo. Como fue, fue eco, viste. Cantó en mi entrada. Sí, sí, sí. Nada. Y entramos replantado. Entramos replantado. Y yo ya me quería pelear con la gente antes de subirme al octavo, boludo. Estuvo buenísimo. Y... Bueno, porque me despertó eso, viste. Yo vengo, yo soy pibe de barrio. Yo también me peleé mil veces en la calle cuando era pibe, viste. Y ese instinto de peleador, porque uno nace siendo peleador, viste. Vos podés entrenar, hay muchos pibes que arrancan y empiezan a entrenar con la idea de ser peleador de UFC. Pero no tiene el instinto de peleador. El instinto de peleador muy poca gente lo tiene. Y es por eso que muchas veces se dice acá en Argentina, los huevos no se entrenan. Vos nacés con huevos, ¿entendés? Los tenés o no lo tenés. Los tenés o no lo tenés. Los tenés o no lo tenés, es así. Ahora, ¿vos sentís, en algún momento te diste cuenta si el chabón te tenía miedo? Sí, en el careo. Sí, ¿no? Sí, estaba cagado hasta las patas. No, amigo, no debe ser, no debe ser nada fácil tenerte agua adelante. Yo me di cuenta que este chabón estaba cagado, boludo, pero... Aparte, el gil me había re guapiado, pero por redes, en la cara... Pero en la cara no. Se hizo caca encima, es francés, boludo. Mirá como chiflaban, boludo. Mirá, escuchá como nos aguchaban, boludo. Nos aguchaban, pero de arranque. Pusteándote con la gente, amigo. Sí, van a ver la concha de su madre. No, pero entraste, entraste muy cebado, ya entraste muy cebado. Chupeme esta pija, putole. Ahora no se puede, putea, ¿no? Sí, sí. Uy, amigo, no. Estabas muy enfermo ahí. Estabas muy focus. No, lo quería romper, amigo. ¿Qué pensás ahí, cuando lo tenés cara a cara? Cuando el primer cara... Ahí, antes de arrancar. Y ya es como, te voy a romper la cabeza. No me importa nada. ¿La adrenalina te sube o todavía no? Sí, la tengo, pero controlada. ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a ser una pelea emocional por todo esto. Y aparte, yo ya había subido caliente. Pero yo ya sabía desde antemano que si yo me dejaba controlar por mis emociones y por mi ira, iba a equivocarme. Y ahí iba a ser regalo para él. Entonces, yo tenía que controlar ese fuego. Lo tenía que controlar y saber cuándo desatarlo. Cuándo meter los mejores golpes. Porque si salía como un loco, iba a perder. El loco es un chabón con mucha experiencia. Un peleador muy inteligente. Y no quería entrar en esa. Aparte, el chabón ya estaba esperando que yo entre como un loco. ¿El tipo era su segunda defensa o la primera? La primera defensa, sí. La primera defensa, sí. ¿Emi Zordi es UFC? PFL. ¿PFL? Sí. Le mandamos un abrazo grande. Vos entrenaste con Emi, ¿no? Sí, entrené. Es un genio. Le mandamos un abrazo. La estrategia era... El chabón iba a estar más defensivo porque sabía que yo iba a adentrarle. Él sabía que yo iba a ir fuerte. Entonces, en el intento que yo iba a salir como un loco a pegarle, él iba a intentar derribarme. Estábamos seguros de eso. Entonces, la estrategia era esperar, estar cerca de él, pero no pegarle. Estar cerca de él para que él tire los golpes y yo trabajar en el contragolpe, ¿entendés? En vez de ser... O sea, vos lo esperabas. Fijate que yo le meto presión, pero estoy esperando. Esperando el hueco para poder pegarle y para poder noquearlo. Boludo, son muchos golpes a esperar. A diferencia del buceo. Acá tenés patadas, boludo, codazos, piñas, derribos, tomas. Estás pensando en un montón de cosas. ¡Uh, boludo! Estás esperando ese momento. Pum, 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 pum. Cruzarlo y darle unas bombas. Ahora, se la bancó, ¿eh? Sí, boludo. ¿Qué fue un cross? Un cross izquierda. Un cross izquierda en el medio de la pera. ¡Pah, boludo! No, ese entró duro encima. En ningún momento de la pelea él te hizo sentir un A. Sí. ¿Sí? Sí, ahora vas a ver. Oh, boludo. ¿Cómo te gusta el palo? No. No. Ahí estuvo pillo con una revilla. ¿Te tocó? Lo bloqueé, pero si no lo hubiese bloqueado me hubiese pegado yo en una cara ahí. Y es... ¡El tiempo! ¡Oh! Ahí me cabió. ¿Te cabió ahí, boludo? Esa me cabió. Mirá el cross de izquierda. ¡Pum! ¿Es un cross de izquierda? Sí. ¿Cómo te recuperaste ahí? Nah, me paré al toque. Al toque y aparte el loco se me viene encima. Yo lo clincheo y son dos o tres segundos que ya volvés. Es hasta que volvés, ¿no? Es hasta que volvés, ¿entendés? Entonces lo clincheo ahí un toque, ya vuelvo y ya sigo al ataque. Pero en ese me cabió. ¿Sentiste mareo? ¿Qué es lo que sentiste ahí cuando te descone? Porque por algo vos caés. Sí. ¿Qué es el mareo? ¿Se te apaga? Pasa... Mirá, en boxeo, en todas las artes marciales, el lugar clave para pegar es la pera. ¿Por qué? Porque por acá pasan muchas terminaciones nerviosas. Entonces, si yo te pego una piña en la pera, es como un botón. ¡Pum! Algo se desconecta, ¿entendés? Y volvés. Y hay algunas que vuelven y otras que no, ¿entendés? Y en el boxeo vos te tiran y esperás. Acá te tiran y te la empiezas a dar al piso. Y te siguen dando. Entonces, ¡pum! Sentí el botón. Se me aflojaron las patas, pero me paré enseguida y lo clinché, ¿viste? Lo clinché. Ahí te recuperaste. Sí. Cuando lo agarraste. Acá sí hiciste lo que hiciste. ¡Oh! Chau, la concha de tu madre ahí tenés el susto. Nah, nah, nah. Ese momento cuando conectás la derecha, ¿qué sentiste? ¿Que caes? No, fue... Fue inexplicable, chabón, porque hace bastante que no noqueaba. Que no ganaba por knockout. Yo al principio de mi carrera todas las peleas las ganaba por knockout. Y después hubo como una racha como de 6-7 peleas que no noqueaba a nadie. Y volver a poder noquear a alguien encima por el título. Y la final. El título. Fue algo zarpado. Porque aparte hay un detalle muy técnico que está muy bueno. Porque vos entras con un cross de izquierda que no es fuerte. En realidad vos entras con un cross de izquierda y el fuerte es la derecha trazada. Si, no, pero cuando yo... Yo finteo a la derecha. Yo vengo a buscar el cross pero no le pego, yo le bajo la guardia. Ah, no lo veo eso. Si, claro. Amagarle izquierda. No, es muy rápido. Le saco la guardia. Es muy rápido. ¿Le amague? Le bajo la guardia y le pego a la derecha. Ni siquiera está el pino cerrado. No. Claro, le hago así. Vos estás así en guardia, yo le hago esto. ¿Entendés? Le hago esto y tiro a la derecha. Pero bueno, fue rapidísimo. Es muy rápido. Miren amigos, miren. Mirenle la mano. No tiene el puño cerrado. Es con la mano. ¡Pum! Qué buen ñoqui que leí, güey. ¿Sabías? Cuando lo tenías en el piso vos ya sabías que lo ibas a ganar. Sí, sí. Pero bueno, tenía que darle un par de caramelos como para asegurarlo, ¿viste? No es el señor que se levante, hijo de puta. ¡Pum! Acá, acá se ve. Bajo la guardia. ¡No! Es impecable. Eso se... Eso se... ¿Trabaja? Sí, boludo. Todo lo que hice lo entrené mil setecientas veces. Y el chabón dice que no tenía técnicas. Nah. Es un pelotudo. No, eso... Todo lo que hice fue ensayado, boludo. Porque son cosas que uno tiene que entrenar constantemente. Me querían descansar con las galletitas. Y yo le dije al entrenador, yo le dije al entrenador, tome un paquete de galletitas de Pepito, digo. Para refugárselo a estos putos. Y yo le decía... Como el chino va a sacar de un paquete. Cuando vale, sí. Cuando vale, traeme un pelotudo que hago. En la sala de paquete. ¡No! ¡No! ¡No va a ser Pepito! ¡No va a ser Pepito, hijo de puta! ¡No, amigo! ¡Tuviste bien! ¡Bien! No entiendo a una pija. Y vos le haces... Es que... ¡Si se no entendía nada! ¡Aguanta, Argentina! ¡La concha de su madre! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Te cambió el mundo, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta, gente! ¡Seguía con cara de enojado, boludo! ¡Sí! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! Si me estaba reabuchando, esto oculto, estaba recaliente. Me escupieron, salí. Cuando salgo de ahí, ¿sabes cómo me escupieron? ¡Pucha, hasta la tienen adentro! ¡No se la saca nadie! Es una locura, porque es como te digo, como te estaba diciendo hoy al principio, boludo, yo estuve por dejar este deporte. Yo entré en una depresión después de haber salido de UFC y dije, no quiero pelear más, ya era romperme el orto, ¿para qué? Si estaba teniendo, todas malas estaba teniendo, boludo, no lo quería hacer más. Y ahí cuando Martín, mi entrenador, agarra y me dice, no boludo, es ahora, vos tenías que pasar por todo esto, tenías que transitar por todas las derrotas para poder ser el campeón que querés ser. Si no, no hubieses aprendido. Y otra cosa que me dice, ¿cuántos campeones ves hoy en el mundo? Son pocos, ¿y cuántos peleadores ves? Por algo que campeón es campeón, hace la diferencia con respecto a lo demás, porque un campeón no abandona ante la adversidad, y las tiene, y las tiene. Y yo cuando lo vi a Lionel, le dije eso mismo también. Le dije, loco, vos en un momento que yo estaba mal con mi carrera, vos fuiste un claro ejemplo para mí de lo que era luchar contra la adversidad, que todo el mundo te diga que no servís para nada, que la camiseta, te pesa la camiseta de la selección, que jugás bien nada más en Barcelona. Y ahora mirá, trajiste la gloria número uno y nadie puede decir nada de vos, y vos lo estuviste por dejar y seguiste, y seguiste y mirá dónde estás ahora. Sos el mejor de la historia, indiscutiblemente, ¿entendés? Real. Es real, boludo, es real. O sea, es que, bueno, yo lo pude conocer cuando fue al Mundial, a él lo conozco en el Mundial, igual no pude hablar con él. O sea, nos saludamos, él vino a saludarme, como un tipo muy humilde, vino a saludar, nos sacamos una foto y demás. Yo sabía que siempre me habían dicho, él sabe de tu existencia y demás, pero yo no lo creía. Y cuando salimos campeones, yo hice como, yo estaba en la cancha, y yo era como, viste la cámara que decía, el player, la play cam, el player cam. Fue como que todo el tiempo yo lo miraba a él, hubo dos momentos, donde yo estaba, cuando le metemos al tercero, que Messi sale a gritar gol y nosotros ninguno lo gritaba. Y yo le digo, no, grítenlo porque es gol, si Leo lo grita es gol, le digo, aparte yo lo vi adentro, pero, digo, si Leo lo grita es gol. Cuando meten ellos el empate, yo le veo la cara a él, y el chabón hizo como, bueno, listo, ok, gol. Esto no termina acá, o sea, no terminó. Y después fue como verlo disfrutar, y era el tipo que más se lo merecía. Y lo bardearon durante décadas, boludo. El tipo no tiene ninguna obligación con nosotros, ni con Argentina, ni con nadie. Y siempre te queda la entrevista de él donde dice, yo quiero ganar cosas con la selección. Y que tus hijos también digan, che, mamá, ¿por qué te bardean tanto en la Argentina? Esas cosas como decir... Porque claro, uno cree que el chabón es un marciano y no le importa nada, porque es el tipo más expuesto del mundo, de la historia, y junto con el Diego, y vos decís, a estos tipos no les importa nada, mentira que no les importa. Mentira que no sienten, mentira que... No, lo ama, el chabón más ama a Argentina, boludo. Yo cuando me voy, nos saludábamos, visto que el otro, y al final, cuando nos estamos oyendo, él me dice, aguante Argentina, me dice, aguante Leo. Y que alguien te diga, tipo, al final de una conversación, y que el sentimiento encontrado de ambos sea una nación, boludo. Exactamente. Es algo increíble, el chabón ama a su país de verdad. Y vos pensás que él vivió más de la mitad de su vida afuera, él no vivió acá. Ya de chico él vivía en España. Y vos decís, como, por ejemplo, yo conocí a Argentino, 4 o 5 años en Barcelona y hablaba en neutro. O hablaba en español, y te decían, en vez de un quilombo, no tengo un rollo. ¿Un rollo de qué, boludo? En la cámara de fotos. ¿Qué rollo tenés? ¿Qué rollo tenés? Y vos decís, hace 5 años, Leo vive allá hace, no sé, 20 y pico años. El tipo habla, es fulgo, habla como nosotros, toma mate, juega las cartas. Y parece una boludez, pero no lo es, porque la cultura nuestra es muy única en el mundo. Entonces, él nunca se dejó llevar por eso. No, ni a pagar lo mal. Y es un gran ejemplo para, yo siempre lo dije, es el único ídolo que tengo porque es como que decís, si algún día aspiro a ser alguien como persona, aspiro a ser como él. O sea, tipo, un chabón que es muy dado con la gente, súper familiero. Los valores que él tiene, no solamente, o sea, sacando el deportivo, ¿no? Los valores que él maneja como persona, boludo, es único. Nunca estuvo metido en ningún quilombo y nada de eso, boludo. Es un chabón súper admirable. Y es muy difícil porque eso es lo que yo digo. Y es lo que yo siempre defiendo del Diego. Digo que, bueno, yo soy re maradoniano. Hoy, como re maradoniano, soy el primero en decir que Messi pasó a ser mejor de la historia. Y creo que si Diego estuviera vivo, diría lo mismo. O sea, Messi es el mejor jugador de la historia. Pero cuando vos estás tan expuesto, cualquier cosa que vos hagas, vos sos un ejemplo de lo malo o de lo bueno. Pero vos no elegís ser el ejemplo, ¿eh? Yo no quiero ser, Leo no quiere ser una estampita. Ni tampoco quiere ser un hijo de puta. Y Diego tampoco quería ser un ejemplo, ni tampoco ser un malvado. Y estoy seguro que muchos de los que le decían, eh, falopero, no sé qué. Yo conocía a amigos míos que decían, eh, te falopero. Le digo, ¿qué te dice si vos te tomás 11 gramos de marca por fin de semana? ¿De dónde hablás? ¿De dónde hablamos? ¿De dónde? Y esto sin defender las cosas que hacía Diego. Porque Diego era un ejemplo de todo lo que no había que hacer en un montón de aspectos. No, pero hay que recalcar que yo creo que es muy importante y que la gente no ve es del lugar de donde el loco viene, boludo. Del lugar de donde el loco viene y teniendo todo lo que hizo y hacer todo lo que hizo, chabón, es más admirable que decir, loco, no, este chabón, mirá lo que hace. Sí, hizo cagadas, pero boludo, fíjate el lugar donde vino. Antes de decir que el loco hizo las cosas mal, fíjate el lugar donde vino y fíjate la persona que es o que fue, ¿entendés? Tengo que salir de la villa, boludo. Totalmente. Aparte, yo hoy en día no puedo creer dónde estoy, yo no soy nadie, o sea, yo soy un engrandaje así de chiquitito y estoy respuesto y tengo fama y tengo un montón de cosas. Y yo en mi vida, muchas veces lo he hablado con mi psicólogo, pierdo noción de si es real mi vida. Y yo no soy nada, boludo, vivo en un departamento así, mis amigos, mi familia, y soy esto, nada, ínfimo. Imagínate, un día salir, como decís, de Fiorito, no tener ni cloaca, no tener juguetes, nada, pum, vas a Italia, sos Dios. No. Literal sos Dios porque los tipos te rinden culto. Vuelan una estatua y ponen una tuya. Te rezan a vos. Van y le piden, en vez de pedirle a San Genaro, van y le piden a Maradona. Directamente lo peregrinaban en vivo, todo el tiempo, en todo el mundo. Vos vas a África, Maradona. Vas a Asia, Maradona. Vayas a donde vayas, Maradona. ¿Cómo no te va a explotar la cabeza? O sea, obviamente que te va a explotar la cabeza porque no, primero que aparte Diego no tenía estudios, no, 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 no era un tipo inteligente a nivel cantidad de contenido absorbido. Era muy inteligente en otro aspecto, pero no tuvo educación, nadie le dijo, che, te vas a preparar para esto, eh. Lo soltaron, boludo, lo soltaron ahí. Y yo siempre lo cuento de que a Messi en Barcelona, cuando se empezó, tuvo una junta mala con tres jugadores, el Barcelona le puso un detective privado, detectaron que era lo que estaban haciendo ese grupito y lo aislaron. Porque se dieron cuenta de que dijeron, este tipo es el crack número uno, Messi era todavía, todavía no había debutado en primera, estaba ahí y lo sacaron del grupo, a uno de los jugadores lo dieron libre y prefirieron preservarlo. A Diego no hicieron eso, era otro tiempo, era otra época y Diego se empezó a drogar en Barcelona. Ahí empieza la decadencia de Diego, entonces nadie lo cuidó. Pero bueno, quiero volver atrás a algo que dijiste que para mí es el ejemplo para todos los que están en el chat y para mí también porque es el ejemplo. Lo que vos dijiste cuando vos viniste a mi stream, después de eso vos perdiste dos peleas, seguida. Yo capaz no miro todas las peleas tuyas, pero me entero, sé por vos, te sigo en las redes, me entero por la gente que le gusta el deporte, soy un colgado. Yo a pesar de eso, siempre lo hablaba, le digo, este pibe va a salir campeón, le digo, pero ¿por qué? Porque nunca una persona está tan convencida de algo, ni tampoco va con tanto énfasis y no lo consigue. Por A o por B lo vas a conseguir, yo sabía que era cuestión de tiempo. Y el mensaje es, porque hay muchos boludos que piensan que uno tiene que empezar ganando o siempre gana y va a ser campeón y ven muchas pelis, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces... Es que la mayoría vive en la peli y los demás han de vivir en la suya, ¿viste? Y por eso es muy fácil criticar al que está haciendo algo, ¿entendés? Es muy fácil decir, bardearte a vos o bardearte a mí cuando nos equivocamos porque estamos haciendo algo con nuestras vidas. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer, llama y me llama y si volveré, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer, llama y me llama y si volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender.